Seguimos con Juan Diego Hoyos, del Electro Hiper Europa. Buenos días para los haces del pedal. Bueno, un saludo para todos, para los haces del pedal. Y nada, aquí estamos en una etapa más del Clásico RCN. ¿Cómo lo trató esta crono individual? La verdad que es una crono muy dura. El final se hacía bastante pesado. Pero bueno, era una crono de saberla hacer, de estar tranquilos. Sabemos que la oportunidad que tenemos para los sprinters es el último día. Entonces, nada, hay que saber llegar al último día. Mañana otra etapa exigente con final en alto otra vez. Sí, mañana otra etapa bastante dura. Pues la idea es, como lo he dicho, terminar y llegar al último día, que es nuestra oportunidad. ¿Aprendiendo cada día más en estas pruebas que son exigentes? Sí, claro, la contrarreloja es una prueba que es muy dura. Ahí es donde se sabe del trabajo, del entrenamiento, de la preparación que hace cada quien. Y hoy es un día propicio para que los grandes favoritos de la clasificación general se batallen. ¿Cuál es su favorito para este Clásico RCN? Uff, ahí va. Es que las cosas están muy parejas, todos están muy, muy, muy pegados. Pero creo que el día de hoy un correr como lo es Aldemar Reyes, Fabio Duarte y Contras, creo que van a marcar diferencias. Bueno, muy agradecido con usted por esta entrevista para los haces del pedal. Desde acá, desde Palestina, sitio de arriba de la séptima etapa del Clásico RCN. Listo, Alde, un saludo para todos y nos seguimos viendo en la carretera. Bueno, muchas gracias. Los haces del pedal.